Quiero destacar que la información de los Centros Nacionales 2025 será de valiosa utilidad para los sectores público y privado en la planificación del desarrollo de nuestro país y la focalización de las políticas públicas en beneficio de la población más vulnerable y la disminución de la pobreza, compromiso muy importante de nuestro gobierno. Esta información será utilizada por este y por los próximos gobiernos. Desde ya convoco a toda nuestra población a participar en los Centros Nacionales 2025, para lo cual ya se han asignado los recursos correspondientes. Reordenamiento y modernización. Como gobierno nos corresponde hacer lo necesario para que las entidades del Poder Ejecutivo cumplan con su cometido de servicio a los ciudadanos y al interés general. Esta tarea debe ser cumplida de manera eficiente, eficaz, oportuna, transparente y con calidad. Estos, que son principios de organización y actuación de la administración pública, constituyen también auténticos derechos ciudadanos, los cuales forman parte de lo que ahora se reconoce como el derecho fundamental a la buena administración pública. En esa línea, con el objetivo de lograr una acción estatal más efectiva, anuncio que vamos a realizar un reordenamiento y modernización de los ministerios para que cada sector fortalezca sus funciones principales, especialmente la de rectoría sectorial, normativa, de promoción, de supervisión y fiscalización, desprendiéndose de las actividades relacionadas con la ejecución de infraestructura con el objetivo de trabajar acelerada y eficientemente en el cierre de brechas de infraestructura existente. Esta medida busca unificar en una sola entidad la realización de estudios y la ejecución de infraestructura que realice el Gobierno Nacional. De esta manera, presento ante este Honorable Congreso de la República un cuarto proyecto de ley que crea el Ministerio de Infraestructura sobre la base de los actuales programas y entidades públicas que ejecutan inversiones a nivel nacional. Agradeciendo, sea tramitado con carácter de urgencia. Este ministerio absorberá a las entidades como Autoridad Nacional de Infraestructura, el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión, así como los programas y proyectos adscritos a los ministerios que en la actualidad vienen desarrollando dichas actividades. La creación del mencionado ministerio permitirá como entidad encargada de planificar, coordinar, formular, ejecutar y supervisar la infraestructura a nivel nacional con la finalidad de brindar infraestructura para el soporte de los servicios públicos para la población, considerando el enfoque territorial y social, la eficiencia y la sostenibilidad, así como contribuir con la competitividad. Asimismo, un mejor control de los procesos, mayor transparencia y en general eficacia en su cumplimiento, en beneficio siempre de ciudadanos a quienes nos debemos. Señor presidente, por su intermedio, deseo informar a la representación parlamentaria que nuestro gobierno, con miras a potenciar la eficiencia administrativa y el uso óptimo de los recursos públicos, tiene previsto la fusión de dos pares de ministerios. Por ello, me comprometo a presentar para que sean tramitados con carácter de urgencia de conformidad con el artículo 105 de la Constitución dentro de los próximos 30 días los respectivos proyectos de ley. Esto no debe de generar preocupaciones. La medida se adopta sin irrogar gasto adicional al tesoro público, dado que se solventa con el presupuesto ordinario de cada entidad y se desarrollará en el marco de un proceso de racionalización técnico. Nuestra meta es modernizar el aparato público para hacerlo más eficiente, evitando duplicidades y mayores costos administrativos. Desde ya, quiero señalar enfáticamente que estos proyectos de rediseño y reordenamiento de entidades no implicará de modo alguno que los trabajadores pierdan sus empleos, pues como gobierno no sólo debemos respetar su estabilidad laboral, sino también garantizarla. En la mirada de saber cuántos somos, tenemos pensado hacer el censo nacional en el año 2025. Nuestro país ha experimentado cambios significativos en los últimos años que han impactado seriamente en el crecimiento demográfico y económico. Necesitamos actualizar la información demográfica, económica y social de los habitantes y hogares de nuestros distritos del Perú, así como de las viviendas. Por eso, anuncio que mi gobierno ha decidido la ejecución de los censos 13 de población, octavo de vivienda y cuarto de comunidades indígenas en el año 2025. Un esfuerzo que comprometerá a las instituciones y a todo el pueblo peruano. Quiero destacar que la información de los centros nacionales 2025 será de valiosa utilidad para los sectores público y privado en la planificación del desarrollo de nuestro país y la focalización de las políticas públicas en beneficio de la población más vulnerable y la disminución de la pobreza, compromiso muy importante de nuestro gobierno. Esta información será utilizada por este y por los próximos gobiernos. Desde ya, convoco a toda nuestra población a participar en los censos nacionales 2025, para lo cual ya se han asignado los recursos correspondientes.